Música Demuestra como eres cuando salgas por las calles Enseñale los principios y explícale quien tu eres No quedar callado bajo ningun otro problema Tratar de resolverla y de seguir rompiendo esquemas Caminándose a mi sueño y proponiéndome es un cambio Repitan en su mente se lo dicen estos sabios No se me dejan reeling del camino que están dando Lo que está difícil hermano es que Seguir luchando Irse preparando para dar cualquier batalla Demostrarle a todos que tenemos todas las agallas Y que por nada que este estilo nunca falla No falla, no falla, no falla Estos pilares Trato de vivir el día a mi manera A mi manera, o sea, rapeando ya en el beat Escuchando consejos como si fuera a Pablo Cree A las batallas la verdad, yo no sé que le vi Solo sé que se me hizo antojo ya de ir a rapear a la Kennedy Y si lo que dicen que esto para mí es divertido Porque para mí en realidad esto es un tiempo invertido Para empezar, yo no pierdo el tiempo a mi amigo Yo no pierdo el tiempo porque el tiempo se perdió conmigo Juance, good person, el instrumental, nigga In the house, bro Pilares del hip hop Represent, hey, yeah Sabes que a este llamarte en la vida nadie lo raya Pueden hablarlo los mismos pero sabes que en el ritmo solo tienen pantalla A este nada nadie lo calla, sabes que en esto los mando pa' allá No pueden hacer lo mismo pero sabes que a este nadie lo puede fallar No, hacen lo mismo los gallos cada vez que en esto yo lo estallo No pueden hablar de una valente porque te juro que en esto yo lo estallo Este, hey, no, hace lo mismo siempre se critican Cada vez que la palabra la tiran pero sabes que ni siquiera la achican Siempre complican, siempre son unas pendejos maricas Que en la vida hacen lo mismo pero sabes que en la vida se complican Solo le pican, no, hace lo mismo Si sabes que en esto yo tengo el ritmo No soy es lo mismo pero sabes que todos tienen mi himno Sabes que yo soy el rey, 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 rey señor Cada vez que le pongo la palabra corazón Hacen lo mismo no son la sesión En esto yo le pongo pasión Soy un all-star, no molestar esta sesión Vengo a dar las expectativas necesarias para partir Desde el inicio porque no sé si los demás me pueden seguir Ahora que lo conseguí voy a irme hasta el fin Ya que no sé tomo los cubitos me van a seguir a mí Pero no solamente sigo con mi mente aquí lo necesario Porque yo tengo el barrio y así como yo barrio Guardios, no, no sé lo que me van a decir Solamente no son los adversarios Porque ellos no pueden ni siquiera saben el abecedario Ave María me puedes rezar, tú todavía no puedes pesar A la final solamente no pueden entrar dentro de mi mente Es que es muy claro, por eso les vengo yo a disparar En mi barrio quieren robar pero ni siquiera saben un paso dar Y así es como les vengo a decir que no digo las palabras al azar Porque si lo hago, bueno, algo malo podría pasar Y si quieres la terminación yo la podría seguir Pero na, porque a la final este se me queda Acabo de abandonar Todo se puede mostrar, el problema es a quién lo vas a enseñar Tan solo esperar para saber dónde llegar Y al parecer lo que quieren enseñar No saben hacer nada, sé que después lo muestran enseñaste No lo voy a mostrar, porque no enseñaron los demás Tan solo se puede decir, sé que así se quieren acercar En batalla de Guayaquil, ya saben dónde puede buscar Y si no me encuentras ahí, anda o busco una plaza más allá Porque no se puede decir, si es que se puede excluir Está bien como lo puedan hacer, porque yo también puedo hacer aquí Y lo puedo mostrar a la vez que hago un trap Atrás, pero no a través de ti Terminando el momento, voy caminando Como cuando voy en la calle y una rima me va pensando Por ejemplo para decir Y al final, sabemos que En un tema lo voy sacando Con todo lo que se puede decir Está bien, si es que lo hacemos pa' fluir otra vez Es y saca siendo free Ya tiene nuevo aquí En bastión popular, pisaba la 120 Saliendo de un comedor, con la carne en mis dientes Atacando mi espalda, no hay perdón pa'l delincuente Salgo bien librado de mi espalda, yo estoy pendiente Sonriente la muerte, pero esquivo mirada Voy pasando otro puente, alejado de la manada Yo no dependo de suerte, a mí me impulsan las ganas David es para el fuerte y este es el que fuerte la esclava No vendo merca, quiero mejores cosas Veo pisadas falsas, muertos no tienen fosas Adicto de esa gris que pone el mundo solo de color rosa Sin saber que los narcos caminan con la jaesposa De la mano no estoy pendiente yo de esa loca No me importa si el pecador lanza ya su roja No me complico, la vendo si es que la pico No lo repito perico, cierra el hocico ¿Entendiste? Es modo foca Gracias por ver el video Sinceramente ha sido un buen video